Muy buenas noches, los saludamos desde el Triángulo del Café para contarles qué es noticia en esta zona del país. Sebastián Grajales en Pereira, muy buenas noches y al parecer hay un nuevo caso del virus chikungunya en el eje cafetero. ¿Usted nos adelanta en qué va la situación? Así es Andrea, buenas noches, hay preocupación en todo el país especialmente en esta región cafetera porque al parecer hay un caso con infección del virus chikungunya en la ciudad de Pereira. En minutos tendremos reporte en vivo para saber cuál es la situación de este paciente. Muy bien Silvana, Rusia está en Armenia, Silvana muy buenas noches, hay dos preguntas que quiero hacerle, la primera, ¿qué es lo que preocupa en estos momentos a los habitantes de Chinchiná? Y la segunda pregunta se la hago de una vez, ¿hay nuevas medidas para los motociclistas en Armenia? Andrea Sebastián televidentes, buenas noches, pues le cuento. Ya fue identificado el último hombre que este año ha sido asesinado en el municipio de Chinchina, esto en Caldas. Con este ya son 33 las muertes violentas en el municipio en lo que va de este 2014. De otro lado también les cuento que a partir de hoy hasta el próximo viernes 19 de septiembre habrá restricción de parrillero de cualquier tipo en el departamento del Quindío, esto por la visita del vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras. A eso también se le atribuye el transporte que va de cilindros de gas, trasteos y demás de cosas de mudanzas, esto también por la visita por supuesto de funcionarios del alto gobierno. Muy bien, para conocer más hechos de interés los invitamos a ver nuestros titulares. Hoy en nuestra emisión central de Telecafé Noticias, en Chinchina un hombre de 18 años murió luego de recibir 5 impactos de bala, uno de ellos en el cuello y los otros 4 en la espalda. Esta localidad ajusta ya 33 muertes en lo corrido del año. En las últimas horas fue capturado alias El Gato por parte de la policía metropolitana de Pereira, se dice que este hombre era el cabecilla de una banda denominada El Hueco. Información aquí en Telecafé Noticias. Secretaría de Salud de Pereira espera resultados para confirmar el primer caso de virus del chingunguña. Preocupación en Montenegro por un nuevo caso de matoneo o bullying. En una institución educativa de esta localidad, una menor afectada de 13 años reporta graves lesiones. Se cogieron una rastrón de pelos, se cogieron de los pelos, en ese momento no se habían herido, llegó la tercera persona, la tercera de las niñas, agarró a mi niña por los brazos y ahí la otra niña aprovechó y la lastimó. Habitantes en el barrio Villa Julia de Marizales denuncian vías en mal estado y agrietamiento en sus viviendas por falla geológica. Continúa la preocupación en el Quindío por la calidad del contrato en obras del túnel de la línea. En pocos minutos llega a Telecafé Noticias este espacio de Café Net con todas las novedades tecnológicas de las redes sociales y las novedades en imágenes curiosas. Y en deportes. Con todo éxito avanza la fase departamental de los Juegos Súperate Intercolegiados 2014. Cerca de 7000 estudiantes de los 27 municipios participan en las cústas. Mañana jueves ante la América en el partido de vuelta, el Deportes Quindío buscará clasificar a cuartos de final en la Copa Postobón. Aunque no estaba en los objetivos principales, se han venido dando los resultados. Comienza a Telecafé Noticias con Andrea Costa, Silvana Ruzzi y Sebastián Grajales. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. Iniciamos y como lo informamos hace segundos, al parecer hay una persona con el virus del chikungunya en Pereira. Presten mucha atención al siguiente informe. Una mujer de 40 años de edad llegó de la costa norte de Colombia, Pereira, hacia varios días delicada de salud. Y con fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor muscular. Al parecer con el virus del chikungunya, de inmediato se enviaron a Bogotá las muestras de sangre para confirmar o corroborar si tiene el virus. Tenemos reportado un caso probable de una paciente que estuvo en la costa atlántica y después de regresar y de un tiempo de incubación de 7 días, tuvo síntomas compatibles con el chikungunya. El funcionario destacó que por fortuna, si se confirma este virus, la persona lo trajo de fuera de Rizaralda. Por supuesto, nos deja tranquilos de que se haya en la investigación determinada que sea un caso importado, traído, pero tenemos que cerrar y apretar todos los círculos para evitar enfermedades transmitidas por vectores, en lo cual Pereira ha sido líder en estos cuatro años al no tener mortalidades por enfermedades de este tipo. La Secretaría de Salud de Pereira ha tomado todas las medidas de precaución para que esta persona esté aislada, para que no se propague el virus. Seguiremos atentos al desarrollo de esta información y, por supuesto, al estado de salud de la paciente. Entre tanto, una menor de 13 años de edad resultó gravemente lesionada en su rostro luego de una pelea a las afueras del Instituto Montenegro. Vamos a la ciudad de Armenia, Lady Gutiérrez, cuál es el reporte de este nuevo caso de Matoneo en el departamento del Quindío. Buenas noches. Buenas noches y les cuento que Medicina Legal dio 15 días de incapacidad a esta menor por las graves lesiones en su rostro y cuero cabelludo, tras unas riñas con sus compañeras del colegio en el municipio de Montenegro. Autoridades y directivas de la institución investigan el caso, pues al parecer las lesiones fueron causadas con un elemento cortopunzante. La madre de la menor se encuentra desesperada ante la negativa de su hija de volver al colegio y de salir a la calle por temor a ser agredida. Tuvieron un arrastrón de pelos, se cogieron de los pelos, en ese momento no se habían herido, llegó la tercera persona, la tercera de las niñas, agarró a mi niña por los brazos y ahí la otra niña aprovechó y la lastimó. Todo parece que fue con un compás y con un lapicero. No sabemos, tuvo muchas heridas en la cara. La madre de la niña, que para este caso llamaremos Marta, asegura que ha puesto el hecho en conocimiento de todas las autoridades como comisarías, Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que le pongan más cuidado a este tipo de violencia, así su hija también resulte sancionada, pues las peleas y riñas en esta municipalidad, en colegios, son frecuentes. Porque eso está muy oculto, a pesar de que hablan del matoneo de tanta cosa, eso está muy oculto. Y yo quiero que eso se sepa, a mí no me da ninguna vergüenza decirlo, y si mi hija tuvo algo que ver en la pelea, ella igualmente siempre lo ha dicho, vamos a asimilar, nosotros también vamos a recibir la culpa, como tanto queremos que eso se solucione. Según la policía, en el último mes se han denunciado más de 15 casos de bullying o matoneo, uno de los más graves reportado en el barrio La Diela de Armenia. Se presentó otro donde la mamá de una de las niñas agredidas en un colegio en la ciudad de Armenia, con otra arma blanca, deja lesionada a una menor. Ante estas altas cifras reportadas y la gran cantidad de casos que son denunciados, la policía anuncia sanciones preventivas y tomas a tres colegios de la capital quindiana, donde este fenómeno es preocupante. Esta problemática preocupa a las secretarías de Educación en el departamento del Quindío, pues en pelea se ha llegado a lesiones tan graves con arma blanca, que ha peligrado la vida de los alumnos. También alerta del ciberbullying, una amenaza silenciosa. Con la mejor información del Triángulo del Café, Lady Gutiérrez, Telecafé Noticias. Gracias, Lady, por la información que tenga buena noche. Entre tanto, los comerciantes del Centro Histórico de Manizales se sienten inseguros, y eso según ellos se refleja en los compradores, quienes prefieren comprar en los centros comerciales. Carlos Aguirre, muy buenas noches. ¿Y cuáles son las peticiones del gremio ante esta situación? Muy buenas noches. Así es, el malestar es generalizado en torno a la inseguridad que se percibe por algunos comerciantes en el Centro de Manizales. Ellos han pedido más presencia a la policía. Por su parte, el comandante de la Metropolitana dice que está haciendo lo mejor. Aquí están los detalles de esta noticia. Comerciantes del Centro de Manizales denunciaron el aumento de hurtos a locales y la disminución de uniformados de la policía metropolitana en ese sector. Explicaron que los hurtos callejeros generan una percepción negativa a los consumidores hacia el centro de Manizales, lo que ha afectado gravemente las ventas. No sé, pues siempre hay inseguridad por ahí, siempre hay mucho ladroncillo por ahí. Sobre todo muy preocupante por la falta de presencia de más uniformados de la policía, es lo que más reclaman los ciudadanos. Solicitaron presencia de la policía en horas de la noche y durante los fines de semana para evitar que los ciudadanos prefieran realizar sus compras en los centros comerciales. Hemos capturado gente de todo el occidente del país. Hemos capturado gente que se viene de Cali, del Valle, de Pereira, de Risaralda, de Bogotá. Tenemos una cantidad de visitantes que vienen a robar una cosa impresionante. La policía metropolitana de Manizales anunció por su parte la modificación del dispositivo de seguridad. Es muy mala, porque aquí digamos que la policía se hace presente, pero después de que pasan los hechos. Uno vive, claro, muy inseguro, para que siempre atraca mucho la gente, hay muchos problemas. Además solicitan mayor vigilancia por parte de la policía y presencia de agentes de tránsito, pues el peligro que enfrentan los peatones ha aumentado por el elevado número de vehículos que transitan por el centro histórico de Manizales. Se tiene programada otra reunión con algunos comerciantes, porque hay que decirlo claramente, faltaron muchísimos a esa convocatoria que hizo la Cámara de Comercio. Esto es un esfuerzo de todos, así lo planifica y lo plantea el mismo comandante de la policía metropolitana en esta zona del país. Es por ahora la información que estamos registrando desde Manizales. Con la mejor información del Triángulo del Café, yo soy Carlos Aguirre, Telecafé Noticias. Muy buenas noches. Carlos, buenas noches y mil gracias por la información desde la capital caldense. Ahora hablamos del medio ambiente, porque la Corporación Autónoma Regional del Quindío ya realiza acciones para evitar que se presenten mayores afectaciones ambientales con la caducidad del contrato del túnel de la línea. Los vertimientos de agua altamente contaminantes es la mayor preocupación de las autoridades ambientales en el Quindío ante el inicio del proceso de caducidad del contrato de las obras del túnel de la línea ante los múltiples incumplimientos del Consorcio Segundo Centenario durante el desarrollo de este megaproyecto vial. Rápida, con toda la celeridad del mundo, porque lo que pretendemos nosotros es que los recursos naturales y la protección ambiental que está impactando la construcción del túnel de la línea, pues obviamente si usted lo deja quieto, pues va a tener una incidencia mucho más fuerte que la que hoy se tiene. El deterioro mismo de la obra túnel de la línea es la mayor preocupación de las autoridades ambientales en el Quindío que enviaron una misiva al gobierno nacional esperando pronto respuestas sobre la nueva adjudicación del contrato. Seguramente estaremos muy atentos a oficializar algún documento a través obviamente del señor director para que se conozca cuál puede ser el impacto ambiental que produciría el evento de una, ojalá y no una caducidad de hecha obra. Entre los deterioros de la obra se ha analizado desde la CRQ por geólogos expertos posibles daños al mismo túnel ante la quietud desde el mes de marzo en muchas de las excavaciones y mantenimiento a las mismas. Ocho de la noche, 13 minutos. El alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, confirmó que el 23 de septiembre sí se desarrollará el día sin carro y sin moto. Además le pidió a su homólogo de Dos Quebradas, Diego Ramos, que reconsidere su negativa y decida a la final participar de este importante evento. Que el alcalde de Dos Quebradas, la institucionalidad de esta bella municipalidad, reconsidere, estamos a tiempo, la posibilidad de que compartamos ese escenario. Lo primero, nosotros tenemos la obligación legal, para decirlo de alguna manera, de desarrollar el día sin carro y sin moto en la ciudad de Pereira. Pero más que una obligación legal, es un compromiso con el medio ambiente. En otros hechos hay preocupación de los habitantes del barrio Villa Julia de Manizales, debido a que una grieta tiene desestabilizado el terreno y algunas casas amenazan con derrumbarse. Pese a eso, al parecer, pretenden construir 30 viviendas más en esta zona. Los habitantes del barrio Villa Julia de Manizales denunciaron el pésimo estado en que se encuentran sus vías en la parte posterior. Según los denunciantes, en el sitio se observa una falla geológica, la que tiene desniveladas las viviendas. No, pues que hace como dos años se organizaron lo de la cañada, pero que van a pavimentar y nada que pavimentan. Lo que más les preocupa es que pese a que la zona es inestable, allí se pretenden construir 30 viviendas nuevas. Pues es que aquí siempre han dicho que no se puede construir en este barrio y más sin embargo han hecho muchas casas por acá. Estamos en el barrio Villa Julia, en la ciudad de Manizales. Los habitantes están pidiendo prontitud a la administración municipal. Esta es una de las tantas fallas geológicas que se encuentran en el sector. Ellos están solicitándoles que les colaboren. Ante esta situación, consultamos con la personería de Manizales para conocer de primera mano qué es lo que están haciendo. La personería de Manizales a través del área de contratación estatal, medio ambiente e ingeniería desde hace un tiempo ha coadyuvado la presentación precisamente de dos acciones populares que están en curso y que han ordenado a través de los jueces constitucionales una intervención en ese sector de Villa Julia a raíz de que allá existía antiguamente una escombrera. A Telecafé Noticias le interesan las quejas de los ciudadanos. Por eso, haremos seguimiento a esta noticia para que las autoridades le cumplan a la comunidad. 8 y 15 de la noche, vamos a una pausa, pero ya regresamos para continuar con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Empezamos con el panorama judicial en el eje cafetero. Como Luis David Mejía Cárdenas fue identificado el último hombre asesinado en el municipio de Chinchina, Caldas de recibir cinco impactos de bala, uno en el cuello y cuatro en la espalda. Con esta se suman 33 muertes violentas que se reportan a esta localidad en el presente año. Los hechos se registraron en la entrada de la residencia Nuevo Amanecer a media cuadra de las galerías de Chinchina, lugar en el que elaboraba el hombre de 18 años. Según cercanos a la víctima, el lunes un hombre arribó al lugar con intención de alquilar una habitación. Mejía, como acostumbraba hacer con los clientes, salió a atenderlo. En ese instante el sicario le disparó y huyó del lugar. Días antes, un desconocido ya había preguntado por él. Este caso lo estamos investigando ya que no tiene que ver de forma directa con el tema que venimos trabajando de aquellas estructuras que quieren tomar el control en la venta y comercialización del estupefaciente. Estamos manejando una hipótesis que tiene que ver con alguna relación de tipo personal. Los familiares de Mejía Cárdenas reclamaron ayer su cadáver en la morgue del Hospital San Marcos. Su madre comentó que días antes soñó con la muerte de su hijo. Cercanos lo describieron como una persona sin inconvenientes con nadie. El joven vivía con su pareja. Sí, tenemos el incremento de los homicidios en el último semestre de homicidios en ese municipio. Pero también quiero decirle a la comunidad que nosotros estamos trabajando para poder darle golpes contundentes a poder neutralizar aquellas estructuras que quieren ingresar a tomar el control en la venta y comercialización del estupefaciente. Hasta la fecha, Chinchina reporta 33 muertes violentas. El total de las mismas registradas en el 2013 fueron 36. Y en las últimas horas fueron capturados en el sector de Puerto Caldas, alias El Gato y Ballena de la Banda del Hueco. Y en Santa Rosa de Cabal, alias Pachorreo, sindicados de cuatro delitos. La primera captura se trata de alias Gato, presunto jefe de la Banda del Hueco que delinque en Puerto Caldas. Allí también se detuvo alias Ballena, mano derecha del gato. Estos hombres al parecer tenían el dominio del microtráfico en la zona. Desde el mes de abril, cuando se presenta la muerte de un joven de 19 años y unas lesiones que le causan a otro menor de edad de 14 o 15 años. Y en el otro hecho, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, fue detenido alias Pachorreo, quien es señalado dentro de la investigación de la muerte de Luisa Martínez y por fabricación de estupefacientes. Hay 91 o 92 casos que ya han sido esclarecidos gracias no solamente al apoyo de la Fiscalía General de la Nación, sino al compromiso que tienen nuestros hombres en desarrollar las investigaciones. Estas capturas se dan en las últimas horas en el departamento gracias al trabajo de la Sijín de Pereira y Rizaralda para combatir el microtráfico en la región. En otros hechos judiciales se resalta la condena de los tres jóvenes que violaron a una mujer en Chinchiná y posteriormente subieron las imágenes a las redes sociales. Un juez los halló culpables. El juzgado segundo penal de infancia y adolescencia de Marisales profirió fallo condenatorio contra los tres menores que abusaron sexualmente de una mujer de 20 años y luego publicaron el video en redes sociales. Los hechos ocurrieron en el municipio de Chinchiná a finales del año anterior. El abogado Oscar Castrillón, representante de la víctima, señaló que durante el proceso la Fiscalía logró demostrar la culpabilidad de los menores que le suministraron un somnífero en un trago de licor a la joven y luego la llevaron a un hotel donde abusaron sexualmente y luego publicaron el video. El jurista indicó que para la próxima semana se realizará la audiencia de individualización de la pena ratificando que uno de los menores será condenado como autor y los otros dos adolescentes como cómplices del hecho. De otro lado, un juez de Marisales rechazó los argumentos de la Fiscalía en la investigación que se adelanta por la no realización de un concierto en Marisales por el que se vendieron 450 millones de pesos en boletas. Por lo tanto, las tres personas vinculadas al proceso podrán salir del país y no quedarán cobijados por decisiones judiciales. El juez rechazó los argumentos de la Fiscalía. De otro lado, miembros de la Policía Metropolitana y del CTI Rizaralda, a cargo de un fiscal especializado, serán los encargados de investigar las amenazas contra 19 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ante este hecho que se ha venido presentando, la Policía Metropolitana de Pereira y la Fiscalía esperan esclarecer las denuncias realizadas por 19 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este grupo especializado que básicamente va a ser quien va a impulsar la investigación y dar con los responsables de los diferentes panfletos y las diferentes amenazas que han venido recibiendo estos 19 estudiantes. Entre las investigaciones está la de un supuesto panfleto de las Águilas Negras de Colombia. El oficial reiteró que a los jóvenes se les dará la protección necesaria. Hacerle el estudio pormenorizado a cada uno de los jóvenes para que de la Policía Nacional se tomen las medidas de tipo preventivo. Se espera que en los próximos días se tenga un adelanto en la investigación para darle mayor tranquilidad a la comunidad universitaria. 8 de la noche, 25 minutos. Vamos a la ciudad de Manizales y saludamos a nuestro director César Hidárraga quien nos presentará el siguiente informe regional de un tema de suma importancia para nuestro eje cafetero. César, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy en nuestro informe regional hablaremos de la piratería. Esos vehículos que sin estar adscritos a una empresa de transporte prestan ese servicio. ¿Por qué la gente los prefiere? ¿Por qué las autoridades no los dejan trabajar? ¿Y cuáles son las consecuencias de ejercer ese oficio? Son algunos de los interrogantes que intentaremos resolver. Comencemos en Caldas, donde Manizales ha pasado de 100 a 35 infracciones por piratería en transporte en lo que va corrido este año. Según las autoridades, este delito es controlado debido a la implementación de operativos de tránsito frecuentes. Quienes incurren en esta actividad ilícita en zona del país ofertan sus servicios desde los 6 mil pesos. En Manizales la modalidad de piratería en transporte se reflejan dos situaciones. Una con el traslado de bienes de terceros como mercados u otro tipo de elementos en la zona de la galería y la otra con el servicio de traslado de usuarios tipo colectivo que funciona desde tempranas horas del día. Ambas situaciones son consideradas ilegales por las autoridades locales. Especial en horas pico de la mañana es donde más hemos podido ver desde las cinco y media de la mañana carros particulares prestando servicio público o vehículos tipo taxi prestando servicio colectivo y obviamente pues en estos casos nuestras unidades de tránsito están suficientemente capacitadas para observar esta conducta y desde luego sancionarla y amonestar. La piratería asociada al tema de transporte en la capital de Caldas ha contado con una significativa reducción en los últimos meses según el titular de este despacho. A comienzos de año se reportaban 100 infracciones con esta actividad ilícita, bajado a 35 durante los últimos meses. El vecino municipio de Villamaría fue alertado sobre la supuesta implementación de mototaxismo a lo cual la Secretaría de Gobierno indicó que se trabaja con el Sistema Integrado de Seguridad, la Policía de Carreteras y desmintió tal rumor frente a la negativa ante una solicitud de una empresa de servicios de mensajería express. A través de la Policía de Tránsito en convenio que tenemos con la Policía Nacional se vienen adelantando operativos de control y de vigilancia permanente relacionados con el asunto para evitar, por supuesto, que se presente mototaxismo en el municipio de Villamaría. Los transportadores de Gales ubicados en el sector de la galería indicaron que persiste la competencia entre los transportadores piratas quienes ofrecen sus servicios desde 6 mil hasta 25 mil pesos. No, más barato porque como un carro particulares que ellos tienen que llevar más económicamente para que lo pueda buscar la gente a ellos. El Código de Transporte contempla sanciones para este delito con inmovilizaciones que van desde 5, 20 y 40 días con multas de 45 días de salarios diarios vigentes, pagando a su vez el servicio de patios y las multas respectivas. El municipio de La Dora de Ancalda reporta alrededor de mil mototaxistas que funcionan clandestinamente. Vayamos ahora al Quindío. Mire, en Armenia el mototaxismo es el medio de transporte informal más utilizado, pues en varios puntos de esta ciudad se pueden encontrar personas que se dedican a recorrer las calles y recoger y llevar pasajeros. Silvana Ruzzi preparó este informe con los llamados motorratones. El transporte informal o pirata es más común de lo normal, pues hay quienes llevan más de ocho años en esta labor y argumentan que este es un único sustento de vida. En promedio quienes la realizan pueden ganar entre 15 mil y 40 mil pesos diarios. Mucha gente lo hace por la economía. Digamos momentos que nosotros cobramos 1.500, 2.000 pesos, máximo 3.000 pesos. La gente no lo utiliza porque un taxi no lleva a nadie por 3.000 para ninguna parte. Pero aparte de estos argumentos, es la misma ciudadanía la que afirma que accede a este servicio puesto que es más económico. Pues mientras la carrera mínima en taxi cuesta 3.400, un mototaxista cobra 2.000 o 2.500 pesos. Muchos ciudadanos en Armenia prefieren utilizar el denominado mototaxismo porque aseguran que es más barato y que llegan a cualquier destino en la capital quindiana. Yo prefiero utilizar el mototaxismo porque es más rápido, más barato, más económico para llegar, dijeron, mi funcionamiento es de mi trabajo. Otra de las razones de quienes practican el mototaxismo es que dentro del gremio, como lo dicen ellos, hay adultos de 50 a 60 años quienes no encuentran más oportunidad laboral que dedicarse con su moto a transportar. Por falta de oportunidades, falta de empleo, debido a que las personas que tenemos más de 40 años, 45, en el caso mío tengo 50 años y en muchas empresas a mí no me dan trabajo ya, uno va a llevar la hoja de vida y no, necesitamos personal de 25, 28 años, de 20 en adelante y entonces uno ya no tiene oportunidades y uno con la experiencia adquirida durante más de 30 años, pues imagínese. Quien se ha sorprendido realizando esta labor, sea en moto o carro, tendrá que pagar una multa que puede llegar hasta los 616 mil pesos en materia económica. Si es por primera vez, el vehículo será inmovilizado por cinco días, a la segunda vez la inmovilización es por 20 días y la tercera es por 40 días. Denominamos por ejemplo vehículos piratas, eso es que se denomina así pero que son vehículos que no tienen ninguna clase de logos, ni tienen matrícula, ni el cupo en ninguno de los municipios y que no tienen la documentación exigida para hacer transporte público. Lo mismo que las motocicletas porque en eso de las motocicletas se ha visto el transporte informal y allí también estamos nosotros determinando sobre de municipio a municipio. Según datos de Tránsito Municipal, en los últimos 16 días en Armenia se han inmovilizado 16 vehículos dedicados a la informalidad, es decir, uno por día. Terminemos este informe regional en Risaralda. En el área metropolitana de Pereira, los más de 800 conductores informales se ganan cada uno en promedio entre 60 y 140 mil pesos diarios. Si bien el mototaxismo se ha incrementado hasta en un 60%, los vehículos piratas siguen encabezando la lista, pues habría más de 800 en el área metropolitana de Pereira que prestan el servicio de transporte público y de carga. En lo corrido de este año han sido inmovilizados más de 200 en Pereira. Hemos realizado 291 comparendos por el código de infracción 12, que es destinar el vehículo a otro uso, de los cuales 286 han sido inmovilizados y a los conductores que han sido sorprendidos en dicha actividad se han suspendido 196 licencias de conducción. Asimismo en dos quebradas, casi 100 vehículos que prestaban este servicio informal fueron inmovilizados en los últimos días. Yo diría que más o menos un 40% de los vehículos que nosotros inmovilizamos por este concepto ni siquiera tienen los documentos de regla. Son al menos 800 las familias que sobreviven por el transporte informal aquí en el área metropolitana de Pereira. Sin embargo, para las autoridades de tránsito y las alcaldías es imposible formalizarlos. No, la ley no permite que ese tipo de vehículos se pueda convertir de un servicio particular a servicio público. Si bien los conductores reconocen que realizan una actividad informal, no la catalogan como ilegal, pues manifiestan que lo que hacen es prestar un servicio a la comunidad y buscar el sustento diario de una forma honesta, ya que no cuentan con más opciones laborales. Eso es falso, porque es como va a circular yo un carro sin seguro de revisión técnico-mecánica. Si uno pasa una vida de una empresa, por lo general, nunca pasamos de 35 años, es muy mayor, su experiencia es muy buena, pero lo sentimos. En promedio, quienes realizan carreras a veredas cobran alrededor de 20 mil pesos por cada una, haciendo al menos siete diarias. Según ellos, hasta 60 mil pesos menos que un taxi o un jeep. Y los demás cobran la tarifa neta del transporte público, es decir, 1.700 pesos, y transportan alrededor de 30 personas por día. Ellos hacen un llamado a las autoridades para que les permitan trabajar. Sin embargo, nos vemos muy seguidos por los organismos de tránsito y sabiendo que necesitamos un servicio a la comunidad. Las sanciones van desde económicas hasta la inmovilización del vehículo y la pérdida total de la licencia. En este informe regional hay que decir que, eminentemente, la piratería es ilegal, pero también hay que decir que el eje cafetero es una de las zonas del país con mayor desempleo y las personas deben hacer cualquier cosa para sobrevivir. Ahora la responsabilidad es de las autoridades, que deben de garantizar que el transporte formal llegue a todos los barrios en cada una de las ciudades. Silvana, Andrea, ustedes tienen más Telecafe Noticias. Muy bien, y cambiamos el panorama informativo para contarles que el amor por la comunidad y por su mismo municipio ha permitido que un grupo de personas en Calarcaquindido se dediquen a la recuperación de espacios públicos que han sido por años utilizados como basureros. En Telecafe Noticias, las obras de la gente para la gente también merecen ser contadas. En los años que estas personas se dedican a esta labor, donde si bien no reciben ningún recurso por parte de la administración, su pago es la sonrisa de los niños, quienes agradecen tener un nuevo espacio para su diversión. Hasta el momento se han recuperado más de tres lotes, que en este municipio eran invadidos por roedores debido a la multitud de basuras, y hoy son un espacio digno para que tanto niños como adultos lleguen a compartir un rato agradable en medio de la naturaleza. Ha sido una recuperación más que todo de los mal llamados basureros, donde nosotros todavía no tenemos la conciencia de que sacar una bolsa de basura es horas, es que el perro venga y el gallinazo venga y nos lo convierta en un basurero a cielos abiertos. Cuando yo llegué a este sector pues eran unos barrancos muy feos, eran unos lotes donde predominaban las culebras, los animales roedores. Quise darle un visto bueno, ya llevo aproximadamente tres años. Estas son las imágenes que se podían observar en un entorno lleno de suciedad y abandono. Tal vez la poca cultura de algunas personas o el abandono habían dejado estos lugares en el olvido. Hoy son el reflejo del amor y la tenacidad. Hoy en día ya usted lo puede ver, gracias a Dios, se está recuperando, nos falta muy poquito, nos falta la imagen de la Virgen, la luz y unas cosas, pero le hemos dado un cambio total al sector de esto y sobre todo donde hay dos colegios donde teníamos unos andadores, andenes, en pasto, donde también los niños estaban jugando y salía culebras. Pues yo fui y hablé con los rectores que me colaboraban también con los jóvenes y los sacaran y entre todo hemos hecho un equipo que hoy tenemos un término muy importante acá en el sector. Aunque como Faber lo afirma, la labor no ha sido fácil, lo verdaderamente importante para él y su grupo de trabajo es tener un lugar digno de admirar, por eso asegura que seguirá en su trabajo de recuperar lugares abandonados que como este le den vida a la naturaleza y sobre todo llenen a Calarca de espacios propicios para la comunidad. La excelente labor la que se realiza, volvemos y retomamos, una excelente labor la que se realiza allí en este municipio del departamento del Quintío. Es tiempo de conocer los indicadores económicos en Telecafé Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Al deporte es quien Dios solo le bastará con empatar en su duelo de este jueves en el Estadio Centenario de Armenia frente a la América de Cali por la Copa Postobón. Empatando pasa a cuartos de final porque en el partido de ida jugado en el Pascual Guerrero le ganó 1 por 0 con gol de Jairo Roy Castillo a la América de Cali, a los Diablos Rojos. El deporte es quien Dios terminó en horas de la mañana su trabajo de cara al compromiso de este jueves ante el América en el partido de vuelta de la Copa Postobón. El onceno milagroso que dirige el profesor Miguel Augusto del Nanoprinse buscará el triunfo para clasificar a cuartos de final. La idea es jugar una final. Ese partido nuestro en el día de mañana se toma de esa manera, como una final. Estamos en esta instancia porque hemos tomado el torneo con la seriedad del caso. A los que nos ha tocado jugarlo con más regularidad hemos jugado los partidos con mucha seriedad, con la responsabilidad que lo meritan, siempre pensando en sumar minutos de fútbol. La ventaja del 1 por 0 en calidad de visitante en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero no da la tranquilidad a los jugadores para enfrentar a un América que vendrá a buscar el triunfo para dejar en el camino al equipo cafetero. Los jugadores del onceno milagroso están preparados y buscarán el triunfo. Vamos a encontrar un equipo que va a salir a remontar, entonces es de más exigencia, de más concentración, de más atención, de poner en práctica los conceptos tácticos que exige el profe y a la vez pensar en que tenemos que buscar la posibilidad de anotar. Con gran expectativa se espera mañana jueves la presentación del deporte esquindío ante el América de Cali en el partido de vuelta por cuartos de final en Copa Postobón. Los dirigidos por el Nano Prince trabajaron a conciencia y saben que un triunfo los catapulta en pos del título. Álvaro Cárdenas López es uno de los representantes que tiene el departamento de Risaralda en el campeonato nacional de motocross. El fin de semana anterior volvió a ratificar que es uno de los mejores exponentes de esta especialidad en nuestro país, ocupando la primera casilla y la segunda en las dos pruebas más importantes que tiene esta modalidad. El departamento de Risaralda vuelve a estar bien representado, esta vez durante el desarrollo de la octava válida del campeonato nacional cazarela de motocross en cabeza de Álvaro Cárdenas López, quien fue primero en MX1 y segundo en la prueba de MX2. Tuvimos muy buen éxito. Álvaro ganó la categoría MX1, que son motos del más alto cilindraje que hay en motocross, de 450 centímetros cúbicos, quedamos de segundos en la MX2 en 250 y muy apretado el campeonato. Aquí no se ha perdido todavía nada, ni hemos ganado nada, él sigue punteando las dos categorías. Quedan dos válidas y el campeonato sigue reñido. La novena aún está por definirse ya que el Valle del Cauca, en su liga, decidió no realizar este evento deportivo. En donde la Liga de Boyacá solicitó hacer esa válida, lógicamente ellos van a mirar sobre el terreno las condiciones de la pista, la logística que ofrece y Caldas, por ejemplo, podría tener opción, Rizaralda también. Nosotros es muy factible porque la pista acabamos de prepararla hace un mes. El tema de hotelería, desplazamiento hacia Pereira es muy económico para las familias. De todas maneras hay que esperar la decisión de la federación y ya en caso tal de que se nos haga ese ofrecimiento, pues reunirnos el órgano de administración de la Liga y tomar una decisión con respecto a la válida novena. La pista internacional de Pereira, con sus 2.275 metros, es una de las más opcionadas para quedarse con la novena válida y sería esta la tercera en el año. En el departamento de Caldas, con la participación de aproximadamente 7.000 deportistas, se llevan a cabo los zonales departamentales de los Juegos Súperate Intercolegiados de este año 2014. Los deportes de conjunto en los que se compite son fútbol, fútbol sala, baloncesto, fútbol de salón y los individuales lucha, tenis de mesa, natación, patinaje, por ritmo, ajedrez, atletismo, ciclismo, levantamiento de pesas, tecuando y tenis de campo. Para los organizadores de las justas, el balance es altamente positivo. Estamos muy complacidos, la verdad es que se ha logrado mover la dinámica económica de los municipios y adicionalmente se tienen unos reportes supremamente alentadores. Me han llamado de varias partes para comentarme la novedad que ha representado el manejo del tema de transporte, la forma como se les ha brindado comodidad y calidad en el servicio a los deportistas. Caldas se subdividió en cuatro zonas y de cada una saldrán dos equipos por deporte a la final departamental que se desarrollará en Manizales a partir del lunes 22 de septiembre. Para las instituciones educativas tiene un gran significado el hecho de poder participar y mostrar sus talentos deportivos. Bueno, es felicitar a la Secretaría del Deporte de nuestro departamento por su organización, transparencia, estamos contentos. El hospedaje ha sido el mejor, la alimentación y el transporte muy organizados. Los únicos dos pilares fundamentales que tenemos para el tema cultural y fortalecer a nuestra población en hábitos sanos son el deporte y la cultura. Los campeones departamentales de los Juegos Supera de Intercolegiados 2014 avanzarán al Zonal Semifinal Nacional Eje Capetero que tendrá como sede a la ciudad de Armenia del 27 de septiembre al 5 de octubre. Tres triatletas pereiranos representarán a la región y al país en el Ironman 70.3, una de las pruebas más exigentes que tiene el triatlón. Esta prueba se realizará durante el fin de semana en territorio mexicano. Esta, que es una de las pruebas más exigentes en el triatlón a nivel mundial, se llevará a cabo en Cozumel, una isla que queda a 45 minutos de Cancún, México. Viajamos mañana a las horas de la mañana, pues las expectativas son muchas, la verdad. Esperamos mejorar los tiempos, pues personalmente el tiempo del año pasado. Tratar de estar en el podio, porque el año pasado quedé cuarto, a muy poquitos minutos del podio. Entonces, pues el objetivo básicamente es ese. Para Raquel Osorio y Daniel Alam, será la primera participación en esta prueba. Richard Cárdenas, entrenador y triatleta, tendrá la oportunidad de estar por segunda ocasión de manera consecutiva en esta actividad. Sí, de Colombia la asistencia creo que es muy utilidad, van deportistas de Antioquia, Medellín, Valle. Y realmente las personas o los triatletas fuertes en este momento en el mundo son los mexicanos, los americanos y los europeos. Los tres deportistas que son apoyados por empresarios de esta región viajarán en la madrugada de este jueves a territorio mexicano. La competencia será durante el fin de semana, exactamente el domingo, y el martes estarán regresando a Pereira. El fútbol del departamento de Caldas en la modalidad femenina está de plácemes, porque por primera vez en su historia se ha clasificado a una fase nacional. Esta vez el logro es de las niñas de la categoría prejuvenil. El histórico logro se dio en el zonal que culminó el fin de semana en Palmira. La selección terminó en la tercera casilla con ocho puntos tras superar 2-0 a Boyacá, 3-1 a Cauca e igualar 2-2 con Valle y 0-0 con Meta. La felicidad fue grande para toda la delegación. Y gracias a Dios tuvimos una muy buena presentación en Palmira con el seleccionado de Caldas en la categoría prejuvenil, en donde disputamos cinco partidos y que de los cinco partidos perdimos uno, empatamos dos y ganamos dos. El rendimiento fue bueno al punto de lograr la clasificación, tras dejar en el camino a las selecciones de Boyacá, Cauca y Valle, esta última anfitriona del zonal. Sin embargo habrá que corregir varios aspectos, entre ellos la concentración de las chicas, para evitar derrotas abultadas como el 6-0 padecido ante Bogotá. Infortunadamente el día que enfrentamos a Bogotá hubo desorden táctico por parte de las niñas, lo sigo ratificando con las niñas, hay que hacer un trabajo muy muy concienzudo, porque a ellas hay que estarles repitiendo constantemente que es lo que se quiere hacer dentro del terreno de juego, pero yo creo que esa es la tarea de nosotros y que nosotros les vayamos orientando frente a lo que ellas necesitan y lo que nosotros queremos. Por ahora la selección prejuvenil femenina continuará las prácticas en Manizales, en espera de conocer la sede de la semifinal nacional. El propósito es avanzar hasta la última instancia. Es todo en la información deportiva, después de la pausa regresamos con más Telecafe Noticias. Una cordial bienvenida para todos a este espacio de Café Net que les presenta Telecafe Noticias, donde tienes a tu alcance el mundo digital y las redes sociales. Hoy les traemos para comenzar Tendencia Digital con todas las imágenes más curiosas y destacadas que nos presenta el mundo de la tecnología. Hoy comenzamos el recorrido con una nueva modalidad de piscina, que nos hace reflexionar sobre la felicidad. Ahora les presento la evolución del hombre en el paso de los años, donde nos queda muy claro que cambia solo el juguete. La siguiente imagen nos demuestra que la fe está en todas partes y que cualquier momento es bueno para una plegaria. Y termina el recorrido con una nueva modalidad de bicicleta que nos presenta el programa Paisaje Extremo, que se estrena mañana por Telecafe. Después de conocer las imágenes más curiosas y destacadas que nos presenta la red, pasamos a Glosario.co, ese espacio donde puedes conocer los significados de los términos tecnológicos. Retitear, acción que realice un usuario en la red social. Twitter, para compartir en su cuenta personal la publicación de otra persona o otra cuenta. Es momento de pasar a la aplicación destacada aquí en Café Net, donde podrás disfrutar mucho más tu teléfono móvil, smartphone o tableta. Tinder es la aplicación para calificar a hombres y mujeres según tu afinidad o gusto, o en el mejor de los casos, llegar a interactuar con la persona. Para comenzar a utilizar Tinder, debes ingresar por tu cuenta de Facebook. Esto lo hacen con la finalidad de ofrecer datos de personas con intereses similares a los usuarios, y en el mejor de los casos, personas reales. Luego de ingresar, se presentará una lista de personas con gustos compartidos, a una cierta distancia y de una cierta edad para que las califique. Lo destacado de la aplicación es que si a una persona que le diste visto bueno, te agrega en visto bueno, podrás comenzar a interactuar. Es decir, si ambos lados se gustan, Tinder habilita el chat entre estas dos personas. No hay otra forma de poder comunicarse con otros usuarios de la aplicación. Y seguimos en Café Net con muchas más novedades, en este caso tecnológicas, con este espacio que se llama TecnoNet. Esfiro ha dejado un poco atrás las funciones de su primer accesorio digital, y ahora se centra en su nuevo juguete de velocidad, que se conduce con la ayuda de su smartphone. El Esfiro Olit incluirá diferentes accesorios para adecuarse al terreno en el que queremos jugar con él. Olit es capaz de alcanzar una velocidad de 15 kilómetros por hora. El nuevo juguete de Esfiro tendrá un costo aproximado de 250 mil pesos. De momento llegamos al final de Café Net por esta emisión, pero no se desconecten porque siguen más novedades en Telecafé Noticias. Ahora puedes disfrutar del servicio digital que te ofrece Telecafé Noticias, con una moderna página web que presenta diferentes secciones informativas de una forma dinámica e interactiva, que facilita la navegación de sus visitantes para estar siempre al día con los hechos que son noticia en el Eje Cafetero. Ingresa a www.telecafé.gov.co, es las Telecafé Noticias. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a las principales noticias del arte y la cultura del Triángulo del Café. Se acerca una de las fechas más especiales del año, un día perfecto para celebrar con grandes amigos y la oportunidad para enamorar mucho más a la pareja. Hoy en Sin Estrés, un gran recomendado para amor y amistad. Hola amigos de Sin Estrés, somos desde la tienda Sexierote y mi nombre es Andrea Otero. Les quiero mostrar algo que pueden regalar, que podemos dar para esa persona tan especial. Tenemos aceites para relajar, tenemos otros que son afrodisiacos, desperta mucho la pasión y el amor. Tenemos lo que son las velas con fermonas, tenemos velas solo para darle aroma a la habitación o velas para hacer masaje y darle el aroma a la habitación. Tenemos los pétalos que nos ayudan a adornarlo, que son para decorar la cama, el piso del cuarto, la tina, el baño. Entonces se nos va a ver muy bonito. Si acompañamos esa noche romántica de vela, de pétalos de aceite, con una pijama muy linda, muy sensual, eso nos va a ayudar mucho. Sabemos que este mes es un mes para regalar y para amar. Entonces los espero, recuerden nuestras páginas en Facebook, tenemos todo ahí y los espero para darles la mejor asesoría, el mejor acompañamiento para que estemos este mes llenos de amor y mucha amistad. La mejor información cultural que sucede en el Triángulo del Café la tenemos solo aquí en Cines 3 con hechos de su interés. Desde el año 2009, la Fundación Territorio Quindío ha procurado salvaguardar al Jib Willis como patrimonio cultural. Como es de costumbre, inician los preparativos para el emblemático desfile del Jipao. Este año el recorrido inicia desde el Parque Los Aborígenes y culmina en el centro de la ciudad Cuyabra, donde las personas conocerán una nueva versión del histórico desfile del Jipao. Vamos a tener las categorías tradicionales como son el trasteo, la carga agrícola y como novedad está la carga agrícola no tradicional. En general lo que más nos importa es que toda la gente sea consciente del valor cultural de este desfile, de lo que representa. Un desfile que ha evolucionado con el pasar del tiempo. Ahora la carga de carbón, ladrillos y maíz también hacen presencia en el desarrollo de este evento. Como montajes excepcionales se espera contar con gran acogida por parte de propios y turistas, en la versión número 27 del desfile del Jipao. En Sinestrel los invitamos para que conozcan la iniciativa Scout Pereirana, llamada Árboles por el Mundo, la cual realizará una siembra nacional este próximo 27 de septiembre. Alrededor del mundo, los Scouts realizan proyectos unidos por una red de mensajeros de la paz, y también desarrollan innumerables proyectos de servicio. Este programa de mensajeros de la paz busca reunir todas las buenas acciones realizadas por los Scouts en el Mundo, con el fin de que las demás personas se enteren de los proyectos que se están desarrollando y desean replicarlo en sus regiones. Para esta ocasión la red de mensajeros por la paz Rizaralda nos trae el proyecto Trees for the World, Árboles para el Mundo, el cual busca impulsar el cuidado por nuestra riqueza natural. Trees for the World, Árboles para el Mundo, es un proyecto de mensajeros de la paz que lo lideran los Scouts de diferentes países, con el mismo propósito que sembrar árboles para dejar una huella verde en el mundo. El próximo 27 de septiembre se va a realizar la actividad de la siembra de árboles de Trees for the World en el Salado de Consotá. Contigo a la Universidad Tecnológica de Pereira estaremos aliados con varias fundaciones y asociaciones de Pereira con el propósito de llevar a cabo esta actividad. Si quieren saber más acerca de esta siembra nacional que realizan los Scouts de Rizaralda, pueden buscar en Facebook el perfil Red Jóvenes Rizaralda y allí encontrar información acerca de esta actividad. Hemos llegado al final de nuestra sección cultural y de entretenimiento. Espero sigan súper conectados con toda la programación de nuestro canal regional Telecafé. Y por supuesto no olviden vivir siempre sin estrés. ¡Suscríbete al canal!